Ojalá que llueva café en el campo Que salga un aguacero de yuca y té Del cielo una jarita de queso blanco Y al sol una montaña de verro y piel Ojalá que llueva café en el campo Reinar un alto cerro de Tricoymán fue Bajar de la colina de arroz grameado Y continuar el arado con tu querer Ojalá en la otoño en 20 hojas secas Viste mi coseche, pint y sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en el conjunto no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que brilla Vázquez oiga este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva, ojalá que llueva Y hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de Tricoymán fue Pasar por la colina de arroz grameado Y continuar el arado con tu querer Ojalá en la otoño en 20 hojas secas Viste mi coseche, pint y sale Sembrar una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conjunto no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oiga este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Y hombre Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en los niños canten en el campo Pa' que en los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo ojalá que llueva ojalá que llueva yo me llueva ojalá que llueva café venga, vamonos chicas toma ya muy buena vaya coro, eh? venid, venid aquí venid aquí venid aquí, venid aquí, que se aplaudan que se aplaudan a ver, a ver, a ver ese coro dale Sara